¡Hola! Cada uno de nosotros vamos a tener que confesar a nuestra pareja, ¿ok? Algo que no, hasta ahora no sabe nuestra pareja. Tú empiezas porque tú eres mujer y las mujeres van primero. ¿Te acuerdas ese día que supuestamente yo tenía un evento en Manta? Que yo tenía un evento. Yo no tenía un evento, solo fui para eso. ¿Te acuerdas la vez que saliste a un evento que tenías con tu amiga y todo? Te fuiste con otro chico. Yo no sé por qué a muchas mujeres, cuando ven a uno que es papá y todo, lo ven como que más atractivo, mano. Es verdad, es como la canción. El hombre casado sabe más bueno. Dijo papá, no casado. Es como, estoy haciendo una reina. Es una analogía. Ya, no te quería ver, no existía porque me fui a otro lado, porque fui a conversar con... O sea, te iba a dejar a ti en tu casa. Ok. Te decía que me iba a dormir y después me iba a... Yo me vi con una amiga de Diana. No pasó nada. No pasó nada, pero ella se me insinuó y a mí me pareció súper... La parte se llama confesiones al aire. Ah, ya. Ok. Esto es para todos, ¿no? Sí, no, esto lo hacemos todos. Cada uno de nosotros vamos a tener que confesar a nuestra pareja, ok, algo que no, hasta ahora no sabe nuestra pareja. Ey, ey, ¿qué pasó, Antonela? Antonela se achuscó, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿El guau? No, que no se, algo tiene que estar porque para esa mirada... Ajá. ¿Qué pasó, Antonela? No, 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 todo bien. Ok. Que se diga un patio bebé, pero no, ya lo tuviste. Atención. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Quién arrancaría? Yo arranco. Papi era mujer en primera, pero... Ok, pero entre ustedes. Ok, pero por lo que dijera, un, dos, tres. A ver. ¿Qué pasa? Esto es una verdadera joda. Es que... La verdadera joda es esto, de verdad. ¿Y nosotros con René así no? No pude ver. No pude ver. Y a ver, pero papi era tijera, un, dos, tres. Ah, ok. Pero pero entonces... Le toca. Ah, ok, le toca. Y ahí... Ya, empieza todo. Perdón. René era pedido que empiece, Antonella. No, 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 no. No, no, no. Esto es, todavía no llegamos a ese juego. Todavía es otro juego. Sí. Por lo visto, esto vamos a jugar el domingo, creo. Este juego me da... Este, Antonella. Este tú, confesando algo que yo no sepa. Exacto. Hijo de ti. Tú empiezas, porque tú eres mujer y la mujer es un primario. Ahora sí. A ver. A ver, pero confesar en toda mi vida... Ejemplo, vamos a ver... Tiene un ejemplo. Te cogí cinco dólares de la billetera sin darte cuenta, un ejemplo. Ajá, ok. Tú no sabes. Pero un poquito más. Ponme un pequeño ejemplo. O sea, si fue de 50 para arriba, digamos, si fue ese ejemplo, ¿no? Ajá. A ver. A ver, empieza tú. Yo te dije que empieza tú. Empieza que tú has hecho más cosas que... ¿Yo? Bueno, a ver... Atención, atención. Estoy pensando, a ver, déjame ver si hay algo por ahí, porque no se le escapa nada de ella si siempre me revisa el teléfono. Uy, qué mentiroso. Tú me revisaste. No, ayer te cogí, salí del baño y estabas revisándome el teléfono. No, estaba viendo si estaba cargando. Estabas desconectando el cargador de tu teléfono para conectarlo al mío. ¿Te acuerdas ese día que supuestamente yo tenía un evento en Manta? Ok, ojo, las confesiones las tienen que corroborar las otras personas también. Debes de acordar. A ver, el día que... Te acuerdas, cuando fuimos a Manta, que estuvimos en el mismo hotel, que yo tenía un evento. Yo no tenía un evento. Solo fui para estar contigo. Fue para vigilarte. En serio, fui para vigilarte, porque yo le dije, no, se canceló mi evento y todo. Porque ella fue por allá a un show, pues, de baile y todo. Y no me gustaba que se fuera yo solo. Entonces yo le dije, no, tengo un evento también. Y llegamos al hotel en Manta. Uy, caemos en el mismo hotel, wow. Yo voy con mi chofer en ese entonces. Entonces yo creí eso y era mentira. Sí, en realidad fue mentira, porque, oh, coincidencia que se cancela el evento y se cancela todo. Llegaba mi chofer en ese entonces, voy camino a Manta, yo por mi lado y ella por el de ella. No, ¿qué vas a hacer hoy? No tengo un show en Manta. Y le dije, no, yo también tengo un show en Manta. Ah, qué chévere, entonces después del show nos vemos. Entonces ya yo sabía la vuelta de cómo iba haciendo la cosa, ella tenía que bailar y todo. Y yo le dije, pues, yo también tengo un show en Manta. Y entonces ella justo va a quedarse en el mismo hotel que yo. O sea, era el mismo hotel, literal. Eso sí fue una coincidencia. Estábamos en el mismo hotel. Yo dije, perfecto, aquí la tengo más vigilada. Ah, entonces. Mi show se cancela. Perdón, ¿pero tú tenías dudas de quién? ¿De Antonella o del grupo con el que tenía el show? O sea, el ambiente, tú sabes que el ambiente así cuando... Esos ambientes de los artistas. El ambiente de los artistas. A mí no me da nada de confianza, déjame decirte. No, es que es un ambiente así, un ambiente... O sea, depende de cada quien, pero es un ambiente un poco turbio, ¿no? Y entonces, no estoy hablando de todo el mundo, o sea, en general. Pero de él y de él estamos hablando. Sí, entonces, mi evento... supuestamente se cancela. Nunca se cancela porque nunca vuelve. Entonces, después que tú terminaste de presentarte, yo fui y te recogí del lugar donde te recogí, que tú sabes, y te llevé al hotel tranquilo. Y después nos regresamos al otro día. Fueron al hotel y a dormir, ¿no? Sí, o sea, estuvimos descansando en el hotel normal, pero yo estuve vigilándote. O sea, controlando como que estés bien y todo. Pero nunca hubo, nunca tuve show ni nada de eso. Está lindo. Ese tipo de confesiones están bien, están bien. Pero yo estoy esperando que Antonella se sincere. Ella tiene algo que contarle a Renier. La mía fue bonita, quizás. No, no. Ella lo tiene que decir. Ella sabe lo que vino a decirlo acá y creo que hoy es el momento. Antonella hemos producido este programa especialmente para este, para este momento. Así que es tu momento. Es que es difícil porque todo lo que hago se lo digo y lo comparto con él. A ver, una de ustedes. Algún chat perdido por ahí. Ah, ya, ok. Que te toque una tucha y yo pensar hasta que yo piense. Me está viendo aquí y se lanza el agua. Si alguien se lanza el agua, ella se lanza el agua. No, pues una a una. ¿Por qué yo? Las mujeres van primero y ella dijo Renier. Cuando yo te conocí en persona, cuando me invitas al concierto de Hash. Era feo en persona antes. Ah, sí. Realmente estabas feo, pero en el pasillo de T6 hay unos fotitos tuyas con tres pelos parados ahí. Yo digo... No, pero es porque eras un personaje. No era él. Estaba descaracterizado. Yo dije, ¿en T6 o no? ¿En el pasillo de T6 o de Coavisa? De T6. En el pasillo de T6 hay como una foto tuya creo que está. No, en T6 no estaba. ¿No es ese? ¿No es él? No, sí, sí es él. Sí. No, en el T6 no estoy. Si estoy, gracias, chicos. No, era... ¿Quién es el feo de ese entonces? Era de como amarillo. Claro, pero en ese está en el pasillo de Coavisa. Ajá, de Coavisa. ¿A qué pasillo has entrado? Yo he entrado en Coavisa, si eso no es un secreto para nadie. Entonces puede ser que ahí lo viste. Atención, vamos a revelar el secreto muy pronto estará allá. Estoy pensando, a ver. Ya, bueno, entonces ya ves. Ya ves, ya ves la chabón y... Ah, cierto. Ya me olvidé. ¿Cuándo lo conociste? No, no, confíste, confíste. Ah, bueno, ya, cuando yo te conocí, este, ese día me fui a... Ok, no sé, yo creo que eso ya te lo conté. No sé. Bueno, me fui a maquillar dos horas para verte y estar bonita producida. ¿Qué es esa confesión? ¿Es la confesión para terminar el programa ahorita ya? Sí, es que no sé qué más decir. ¡Qué mierda! Ya lo sabía. Eso no es una confesión. Yo ya lo sabía. O sea, pero podemos inventar una confesión si por ahí también se inventan las cosas. Los programas se inventan las cosas también. ¿Perdón? Sí. Aquí en mi país, perdóname. Aquí en mi país, no sé cómo será allá en Cuba, pero aquí en mi país no hay ningún programa que se inventen las cosas aquí. Aquí los programas se inventan las cosas. Es normal. Para llamar la atención del televidente. O sea, sí, es realidad, es real. Me toco el confesión. Ya, ya me acordé. Chup, es que... Ah, cierto. Sí, huesísimo, pero no sé qué confesar. No sé. Hartísimas cosas que yo diría, pero bueno. Que yo sé que tú crees que yo no sé. Pero bueno. ¿En serio? Antonio, Antonio, Antonio. Bueno, voy a hacer la mía. ¿Te acuerdas la vez que saliste a un evento que tenías con tu amiga y todo? Te fuiste con otro chico. Dilo, dilo, saliste con otro chico. Espérate, ¿qué evento que había? Y lo metiste en... Un evento que tenías en un restaurante, una apertura en un restaurante. Ajá. Y ahí yo te dije que estaba enfermo. Perdón. ¿Ok? Era mentira. O sea, es que él salió del evento corriendo a verme, a darme una pastilla, pero no tenía ni fiebre ni nada. O sea, me hice la enferma para que esté cómica. Para que regrese rapidito. ¿Qué? Para que regrese rapidito. Señora y señores, una vez más. Y varias veces a mí. Qué manipulados que estamos siendo los hombres. Oye, somos unas víctimas de verdad, Renier. Varias veces me lo has hecho. Varias veces. Ahora, ahora, ojalá no te enfermes, mija, porque ya no va a ir por ti hoy. No, es que en ese entonces no vivía conmigo. Entonces yo le dije como que estaba enferma. Y él me dice, ya, ya, ya voy, ya voy. Ya hice. Tuve que salir. Te cortaron nota, mija. Aquí me dice, te cortaron nota, te cortaron. Uno estaba empotrando. ¿Empotrando? Mira, porque uno empotraba, tú sabes. De empotre. ¿Qué empotraba? El empotre. El empotre significa como que iba rápido. Empotrar. Ah, es que empotrar es empotrar. Yo, porque aquí empotrar, mijo, es... Él se inventa. Yo en verdad quiero que llamen a un cubano y que me explique si en verdad es todo. O sea, empotre, tú sabes que uno empotra. Yo empotro. Tú sabes que yo empotro. Tú sabes, empotra. Estaba empotrando, brother. Y salió del potre. Me jodió el empotre, bro. Y uno de no poder decir enfermo. Pero eso es el sentido de Antonella, ¿no? O sea, tú dijiste aquí... El sentido de Aránido. Claro, ese sentido de Aránido. Yo la verdad no tengo nada que confesarte, soy sincero. Creo que todo... Yo he sido totalmente transparente para Dayanara. Como, por ejemplo... A ver... Sí tiene que haber algo por ahí, no sé. No lo sé. No sé. No sé, grabaciones de hueco o algo que ella se ha puesto celosa por algo. Algo, algo tiene que haber, pero no quiero entrar en detalle, pero tú sabes algo. Uno, uno... Son nueve años, tú sabes. Di. ¿Qué cosa? Confesa, pues, algo. Me dice que mi confesión fue hueso. Ah, ¿yo por qué entonces voy a ser yo candente con la confesión? Ponle picante. Recuerda que esto es una joda. O sea, primero yo estoy seguro que si realmente confesaríamos cada uno, cosas que sabemos que no saben, yo no voy a mandar al agua a solito. Pero voy a confesar a Dayanara que una vez cuando yo tenía la clave de Instagram, hace muchos años, la clave de mi Instagram, yo la cambié. ¿Para qué me vuelve a pedir? No te lo he vuelto a pedir a ser absurdo hoy. No, me has puesto a pedir como unas 20 veces. No es cierto. Una vez la cambié, una vez la cambié. ¿Pero qué hay de malo en ocultar una cuenta de Instagram? Nada. Lo mismo, yo lo mismo te digo. Sí, yo te pregunto. Ok, pero... ¿Qué de malo hay en ocultar? Nada, por eso no se lo voy a pedir como... Pero ojo, pero esa confesión fue hace... Eso fue hace muchos años. Una persona como... Yo la ando en Estrada, con tantos millones de seguidores. ¿Tú crees que él ve a quién le escribe? ¿Quién me va a escribir, Robert? Y quién escribe... Y si escribe por ahí... ¿Quién nos va a escribir, mi hijo? ¿Quién nos va a escribir a nosotros? Ellos nos van a escribir. Y lo que escriben es... ¿Puedo hacerte una notita? Reynaldo. Ellos, está bien. Mira, a ver, vamos a ser sinceros. Y si escribe a alguien, ya cuando uno revisa, ya eso fue hace ya... Hace tiempo ya. Tiempo ya, uno ni se acuerda de... de qué es lo que quería, ni para qué preguntar. Oye, ¿qué quieres? ¿Alguna vez la han escrito él en Instagram? O sea, ¿quién? O sea, de chicas por ahí así. Ah, sí, obvio. Ah, obvio. Ah, muchas. O sea, antes más, ahora que ya es papá, ya no le escriben mucho. Ok. Yo siento lo contrario. Ah, ¿te escriben más? O sea, no que me escriben, sino que siento que ahora es diferente. Yo no sé por qué a muchas mujeres es como que... cuando ven a uno que es papá y todo, lo ven como que más atractivo, mano. Ah, solicitado. Sí, me siento más solicitado. Es verdad. Es como la canción. El hombre casado sabe más bueno. Dijo papá, no casado. Es como... Es una analogía. Así dicen. Es una analogía a lo que estoy haciendo. Bueno, yo ya confesé algo. Ojo, doctoría. Mira, yo ya subí. Subí de nivel, subí de nivel. Se cagó un moco. Mi amor, no está hasta para quitarte los mocos. Cambio. No, estuvo bueno. Vamos segunda ronda, segunda ronda de confesiones. Nivel 2. Nivel 2. Nivel 2, ¿ok? ¿Quién comienza? Ahora comienza Dayanara. ¿Qué? Otra confesión, pero sí. Ahora te quiero ver. Vamos, dime cómo se llamaba ese man que te fue a dejar en el aeropuerto en Quito. Ay, Jonathan, qué pereza. La verdad ya, súper. Bueno, ya estando contigo... Ahí está, ya estando contigo. Obvio, porque no estamos hablando de una confesión que cuando no estaba conmigo. Pero fue al inicio, como al mes de haber hecho pública la relación de nosotros. me escribió un amigo tuyo. A ver, yo soy un hombre de pocos amigos. ¿Por qué me había amarrado? Ya, como eso. ¿Por qué me había amarrado contigo? No, pero es que era periodista. Era periodista, ¿quieres saber por qué? Era un amigo, era un amigo. Era amigo mío. Dentro de esos amigos, ¿quién habrá sido? Qué buen amigo, ¿no? Pero ya. ¿Qué te conocía? ¿Qué te conocía a ti? ¿Pero qué amigo? O sea, la confesión es la confesión entera, pues yo no, Antonio. No, lo puedo vender. No, no puedo vender. Ah, o sea, a mí me aguarda el secreto nueve años, pero al señor no lo puede vender porque es un gran amigo. Estoy confesando. No, porque... Pero lánzala al agua, pues. No, porque es del medio. ¿Y? ¿Y? No, porque después dice que lo mencionas para sonar. ¿Sí o no? Porque hoy en día uno no puede ni mencionar nada ni mencionar nadie porque... No, por favor. Por realidad, por favor. No te agarres la tonela. Bueno. No te agarres. No, pero ahora va a tonela. A ver. Hijo de... Uy, no. Uy, no. Yo. No, no, no. Frenen. Mirada fija, serenidad, va a tonela, por favor. No, no codees, no le pises nada. Medio antes. Año medio antes. Año medio antes. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Un año y medio antes. Ajá. Ok. No, no, no. Un año antes. El año y medio antes. Antes del año y medio. Ajá. Ah, ok, ok, ok. A ver. ¿Te acuerdas la vez que me hiciste quedar mal enfrente a todo el Ecuador? ¿Te acuerdas? De la cuadanza. Ese show. Ese show. Ok. Ok. Que tú, que tú me bloque... O sea, que yo te bloqueé de todo, no te quería ver, ¿no? No existías para mí. Y me fui a otros lados. No, está bien. No, está bien. Ok, no, es perro en él. Mirada, fija la cámara. No, no, está bien. Ya, entonces... Pero dilo, oye. Ya, no te quería ver, no existía porque me fui a otro lado. Porque fui a conversar con una persona. Ya. Él me entiende. Perdón. Él te entiende. O sea, me está diciendo que esa vez que cuando no éramos nada, que fue... Claro, no era nada. Ojo, lo detalló que es un mes y un año y medio. Pasó algo en soy el mejor. Dije algo que le hizo sentir muy mal. Quizás ella se sintió afectada. Y fue a buscar refugio quizás en alguien que ella pensó que le iba a dar el refugio que ella estaba buscando. Refugio, no, charla. Conversación. Ah, solo fue una conversación. Una conversación. Claro. Mira qué buena charla que mira, tú estás conmigo hoy día. Claro. ¿Qué tan buena fue esa charla? Sí. Con el que haya sido la charla, ¿no? ¿Tú más o menos crees saber más o menos con quién fue la charla? ¿Tienes un nombre por ahí, un par de nombres? Es que al principio no conocía mucho sus amistades ni con quien ella tanto ha andado ni nada. No sé si fue alguien que quizás ella estaba hablando o alguien que ella tenía. Supongo yo, ¿no? ¿Y yo? Está bien, no, no, está bien, está bien. Ok, ahora le toca la comprensión al señor Renier. Muchas veces de las que antes de... ¿Perdón? ¿Antes de? Antes de, era hace un año y medio, medio año atrás. Ok. Hace un año. O sea, te iba a dejar aquí en tu casa. Ok. Te decía que me iba a dormir y después me iba a farrear con mis amigos. Así sabías. Habla, ¿se? ¿Ahora sí sabías? ¿No te pides el Uber? O sea, no sabías tanto. Porque muchas veces ellos decían, no, ya voy a dormir y todo. No me iba a dormir. Sí, pero la verdad es que tú, chofer, que era tu amigo de confianza, me informaba que no te ibas a tu casa. Entonces... No. Son choferes. Cuando ustedes van, nosotras... Nosotros somos más pines que ustedes. Ya vinimos de regreso. El éxito es no controlar, solo todo callado, todo callado. Uno investiga callado. Yo siento que las mujeres para esas cosas son más inteligentes. Lo siento, lo siento. No, qué miedo. Yo la verdad, después de eso, yo no voy a confesar nada, bro. Uno le da hasta miedo ya confesar. A ver, amor. Te voy a ser sincero. Fueron, literalmente, los primeros meses. ¿Qué te crees una amiga mía? ¿Por qué te amarraste conmigo? No, sino que... La vez que nosotros terminamos, hubo un momento en que terminamos, Antonio, realmente. Nosotros salíamos, yo salía a un bar. High ones. Pero ya, no me olvidamos. Ok, y ahí, yo me vi como una amiga de Dayanath. Qué bizarro. Y... No pasó nada. No pasó nada, pero ella se me insinuó. Y a mí me pareció súper... Súper lámpara. Es más, y es actualmente todavía amiga de Dayanath. ¿Hiciste lo de Flash? Claro, yo dije que no. Yo dije que no, que no, que no. Bien. No te creo nada, pero está bien. Nueve años, papá, ya lo conozco demasiado. Yo creo que lo del juego va a estar mejor que las confesiones. Como que no, como que no están entrando en confesiones. Como que tú sabes que uno ya es papá, le toca también cuidar a... No, no me gustaría pagar manutención. Ok, señoras y señores. Vamos a ver un jueguito. ¿Qué tanto se conocen? Cada uno debe de escribir en estos papelitos, tú Renier y tú Antonella. Y nosotros le hacemos las preguntas. Tienen que escribir al unísono. ¿Ok? Al mismo tiempo sin verte. El equipo nos ayuda a ver que nos estén copiando sin verte. La primera pregunta es la respuesta por acá. Pero no se pueden ver. No se pueden ver. Ok. Queremos ver qué tanto se conocen. Ok. La primera pregunta es la siguiente. Ok. Dice. ¿Recuerdas el primer regalo que intercambiaron como pareja? ¿Cuál fue? ¿Qué regalo? El primer regalo que nos intercambiaron. Este huevo para las personas que tienen mala memoria. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ok. Perfecto. Tiempo, tiempo. La siguiente pregunta es. ¿En qué año y en qué lugar exacto tu pareja te dijo te amo por primera vez? ¿En qué año? ¿En qué año y en qué lugar? ¿En qué lugar? Te dijo el primer te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Claro. O sea, Renier tienes que escribir cuando Antonella te dijo y Antonella tienes que escribir cuando Renier te lo dijo. Si tuvieran que escoger una palabra para describir el estado de ánimo general de su pareja por las mañanas, ¿cuál sería? O sea, de su pareja. Por las mañanas. Una palabra que describe el estado de ánimo de ustedes, de su relación por las mañanas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Buen provecho. Uno. Signo zodiacal de tu pareja. Ah, eso. Lugar favorito para hacer canchis canchis de tu pareja. Se te quedó mejor que el mente dio. El mente dio el canchis canchis. Ya, ya es ecuatoriano, ya es ecuatoriano. Ok, perfecto. Time. Listo. Ok, vamos a ver. Pocas. Espérate, miéntame. Ok. Vamos a ver cuántos puntos hizo Antonella y Renier. Ok, la primera pregunta fue. ¿Recuerdas el primer regalo que intercambiaron como pareja? Renier puso Sena Hilton. O sea, que él me dio a mí, Sena Hilton, sí. Sí. Ya. Y tú, ella puso. Y él, Antonella puso que tú le diste unos zapatos. De Perú. Que te traje de Perú. ¿Tú ves unos zapatos? Que te traje de Perú. Cuando viajé a Perú. Ah, sí. Ya, ya recuerdo. Oye, pero. ¿Eso fue el primer regalo? ¿Eso fue el primer regalo? Que te di yo aquí. ¿Concuerdas o no? Sí, sí, sí. No, 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 no concuerdo. ¿Ese fue el primer regalo? Un punto, un punto, sí. O sea, 0.5 sería. Porque atinó lo de la Sena Hilton. Pero acá no, Martín, no, ¿verdad? Sí, sí, atinó. Es que sí estoy, sí, haciendo memoria ahora, sí es verdad. Porque fue justo, tú fuiste para tipo mi cumpleaños, ¿no? Ajá. Sí, me trajo un par de zapatos. Dos pares de zapatos y un bus. ¡Dos pares! ¿Fue uno o dos? No, no, no más. Ah, los azulitos. Los azulitos. ¿Tú bien qué fue? Sí, los azulitos. Creo que fue un par de zapatos y un bus. Ajá, y un bus. Ok, perfecto, perfecto. La siguiente pregunta fue, ¿en qué año y en qué lugar se dieron, se dijeron el primer te amo? ¿El lugar? ¿El lugar? 14 de febrero ha puesto. Es que sí, fue el 14 de febrero, fue cuando te pedí que seas mi novia, que en realidad te dije, de corazón, te dije que te amo. Ah, de corazón. Yo puse 2020. Puse 2022. ¿Pero en qué lugar? No, ni si... ¿En tres, dos, uno? No te iba a responder. En tres, dos, uno. Eso es el mejor. ¿En eso es el mejor? Tienen cero. ¿En el programa? Cero, 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 cero. Yo me lo veo. La otra pregunta fue, si tuvieran que elegir una palabra para describir el... ¿La relación? El estado de ánimo. De estos días. Ajá. Por si acaso. ¿Cuál puso, cuál puso Antonella? Estrés. No, yo no puse nada, yo me quedé en blanco. No puso nada, en blanco. Estrés. ¿En blanco? ¿En blanco. ¿En estresado o en estresado? 100. ¿100, 100, 100, 100, 100? Ay, que sí. Estos días son de estrés, ¿verdad? Signo zodáquial de tu pareja. Zodiaco. Si ves que no me entienden, te comprendo, mi hermano. A mí tampoco me entienden cuando hablo. Signo zodáquial. Zodáquial. Uno entiende, uno entiende, porque uno se cae y uno entiende. Uy, si uno se cae, loco. ¿Entiendo o solo entiendo? ¿Entiendiste de qué estamos hablando? Ya. Zodiaco. Ella puso que tú eres vírigo. Sí. ¿Eres vírigo? Sí. Ah, sí. Ella puso que tú eres gémine. Sí, sí. Ok. Sí, con nada. Perfecto. Y la última pregunta de nivel 10 fue lugar favorito para... Y él puso nuestra habitación. ¿Y tú? Ajá. Cama. Sí, la cama. Pero de dónde, hay muchas camas, ¿eh? Sí, hay muchas camas ahí. Claro. O sea, muchas camas. Ajá. Bueno, siempre me dice que... Ah, o sea, que en un lugar que se pueda relajar. Ah, o sea, yo soy muy también atrevido a lo del salto del tigre y todas esas cosas. Ok. ¿Existe el salto del tigre, Renil? Sí, el salto del burrito, el salto de muchos animales. ¿Y hoy en Navidad el burrito sabanero también lo practicas? Bueno, ese no sé cuál es. El burrito sabanero. Claro. Burrito sí, pero ya sabanero no. Sabanero es otra cosa. Claro. Sí. Ok, perfecto. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué le ponemos el último? Sí. La... No, 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 no. 0.5. Lugar favorito de nuestra habitación, cama. Tú posiblemente te estabas recibiendo una cama. ¿Qué? No sé. El dormitorio, güey. Tres. Tres sobre seis. Ahora nos toca a nosotros. Tres sobre seis. Ahora le da la vueltilla. Ya. Ok. Y nosotros respondemos acá. Ahora ustedes nos hacen esas preguntas. ¿Cuál fue la película que vieron juntos en su tercera cita? Facilito. Facilito. Ya. Menciona el regalo de cumpleaños de tu pareja del tercer año de relación. Habla serio también. No, pues también se pone muy grosero. Ay, no. Esa pregunta está aquí. Es cuando tú cumpliste 21 y yo cumplí 31. Para ser clave. ¿Sí me cachas? Ya. Para tener una nota. ¿Qué ella me dio a mí y qué es lo que yo le di a ella? Ok. Tú tienes que ver lo que yo te di a ti a los 21. Yo a los 31. Yo a los 31. Listo. ¿En qué año y mes tu pareja comenzó su primer trabajo? ¿En qué año y mes tu pareja comenzó su primer trabajo? Pero es que su primer trabajo de la vida. De la vida. ¿En qué mes? Yo te conté. ¿En qué año y mes? ¿A los cuántos años tenía mejor? No, ¿en qué año y mes? Es imposible. No voy a responder nada. Igual pongamos lo más cercano posible. Ya. Ya. ¿Cuál es la marca de ropa favorita de tu pareja? Ya. Ya. ¿Cuál es el segundo nombre del primo o prima más cercano de tu pareja? Ya puse. El segundo nombre. Imagina que tienen una lista de deseos íntimos. Rico, vamos. Dale, sin miedo, René. ¿Cuál sería el primer deseo que ambos marcarían como cumplido? El primer deseo que ambos marcarían como cumplido. O sea, lo que quisiéramos cumplir. Ah, ¿en qué lo hemos hecho? Ah, de los de sus deseos íntimos. Ya lo hemos cumplido. ¿Cuál sería el primer deseo que ambos marcarían como que ya cumplido? Está largo ese cumplido. Vamos a ver, vamos a ver. Primera pregunta. ¿Cuál fue la película que vieron juntos en su tercera cita? Ajá. Nosotros tenemos que responder. Ah, no. No coincidieron. No coincidieron. ¿Por qué? Aquí dice... No, creo que sí. Pero esa letra está fea. Yo puso The Notebook. Ya, yo puse The Notebook. Ah, es lo mismo. Viste, y después dice que no sabe inglés. Perdóname. Y lo escribió en inglés. The Notebook. No sabe inglés. No, está bien. Lo que pasa es que el Notebook es junto, pero lo pusiste separado, pero está bien. Lo que pasa es que quería que lo pronuncies bien. Ya, ya. Está bueno. Bien. Menciona el regalo de cumpleaños de tu pareja de tercer año de relación. No se acuerda. No me acuerdo. ¿Y qué? Acá puso sushi. Con amigos. Claro, cuando rompiste la valla de Cuenca. Eso no fue en el 2021, mi amor. O sí fue en el... No, no, no. Eso fue ya en el tercer año, 2000, locos por el año 2017. Ah, podría ser. Ah, puto. Ella es cierto y no. Pero igual es cero porque teníamos que acordarnos los dos. Sí, aquí él dice que no me acuerdo. Soy sincero. Yo no me acuerdo qué me diste tú. ¿Qué me diste tú por los 31? Ahí están, si ven. No se, no me acuerdo. Es que los hombres somos más detallistas. Ahí se nos. Yo creo que está guardando el mejor regalo para los 50. Bueno. ¿En qué año y mes tu pareja comenzó su primer trabajo? Tú pusiste 11 años. De ella, claro. De ella a los 11 años. ¿En qué año y mes? O sea, a los 11 años. Ella empezó. ¿Tú sí o no, mi amor? Sí. ¿Tú lo de los realities que ahí te pagaban? Claro. Ajá. Puso en el 2008. ¿En esos tiempos pagaban? Claro, mira. Y si en esos tiempos pagaban, ¿por qué ahora no pagaban? Ey, ey. Señoras y señores, este, ¿2008? ¿2008? No, pues. No, fue su primer trabajo. Creo que debe haber sido, o sea, el primer pagado con sueldo. Yo tenía, creo, ponle 19, 20 años ya. ¿20 años? ¿Cuál fue tu primera chamba? Era vendedor de un local de CDs y películas. ¿De qué? De películas. ¿De CDs y películas? O sea, ahí fue donde tú recibiste tu primera paga así como que trabajó. Nunca me pagaron. Fue mi primera, o sea, fue mi primera chamba asalariada. Es verdad. Pero nunca me pagaron los meses que estuve. Entonces, tu primera, tu primera chamba con salario. Con salario. Ah, ¿luego después de esa? Sí. No, después de esa ya mi primera chamba ya fue, no, por ahí mismo de haber sido. Pero ya ahí sí, ya era, hacía cuerpos pintados. En los casinos. ¿Qué terminaste tú? ¿Y en qué año entraste a la televisión? No, después. Ah, después, mucho después. Eso estábamos hablando de que haber sido cuando yo tenía 19 años. Ah, en ese entonces no. Y yo entré a los 23. Todavía no existía televisión al color. Claro, todavía no. ¿Cuál es la marca y modelo? La marca favorita. Ah, de ropa. Ajá. Ah, que esa fue la que dije de ropa. Guess. Dulce Gabbana. Dulce Gabbana. Dulce Gabbana. Dulce Gabbana. Dulce Gabbana. O hueso. Dulce Gabbana. A ver, es incorrecto. Es incorrecto. ¿Es tu marca favorita la que es? Una de ellas. Pero ya, es incorrecto. Pero no es la favorita. Pero sí, o sea, sí, sí pasa algo. ¿Tú eres el que le compra la ropa? No, pero ella no es este. ¿Vandas al estilista? ¿La estilista no sabe? Pero mi marca favorita de ropa no es Dulce Gabbana. Es una de tus marcas. No. ¿No? Siempre lo has dicho. No, una vez en un podcast preguntaron cuál era mi marca de zapatos favorita y yo dije Dulce Gabbana. Aunque no tengo ni uno, pero es mi marca favorita. Capoclein, no sé, otra marca. ¿Tu favorita cuál es? Por ejemplo, ella si hubiese puesto Diesel, le hubiese puesto así porque a mí me gustan los pantalones Diesel, por ejemplo. Esa sí hubiese dicho. Sí, pero entonces ella también dijo, no, ¿gués? ¿Por qué? ¿No, gués? Mi amor, póngame, no, 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 póneselo, 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 antes de que discutamos aquí. El nombre, segundo nombre del primo más cercano. Sí, ya. José. Carlos. Juan Carlos. ¿Cuál puse? José. La María José. María José es una prima o se lo está inventando. ¿Tiene una de prima María José? ¿Tienes una prima de la María José, eh? María José es el nombre de la hermana de Antonella. María José. María José, pero no tiene ninguna. ¿No tienes ninguna prima María? No. Qué ofendida, se va a sentir la prima. ¿Tu prima? ¿Tienes prima de verdad? José Pablo. Tu hija, dicho Pablo, José Pablo. José Pablo, ¿quién es José Pablo? ¿Quién es José Pablo? Mike. O sea, tú tiraste, tú tiraste es un nombre porque es un nombre súper común, José. Claro, amigo, usted tiene que descarte, mejor. Tiene que lanzarla, voy ahí a ver si uno sobrevive. Claro, sí, no tengo María José. El bono, vamos a ver el bono. El bono este es bueno porque este bono vale doble. Exactamente. Y lo de los deseos íntimos, ¿cuál sería el primer deseo que ambos marcarían como cumplido? ¿Cuál ha puesto Dayanera? En el parqueo del carro. En el parqueo del carro. O sea, hay un parqueo del Tatricimoto, no sé. En el parqueo en el carro. En el parqueo en el carro. Estos son muy buenos. Y aquí dice, vía la costa en la vía regresando de feriado. Claro, eso es bueno, eso es bueno. Mi amor. Ahí perdimos como Gilberto. ¿Por qué pudimos agregarnos? Pero fue en el carro igual, pues. Solo que en el parqueadero. Eso nunca, nunca, pues nunca ha estado en nuestra cita. Bueno, ya está bien. No está cumplido porque fue algo que ya está realizado. O sea, vía la costa. Claro, vía la costa, pero no los primeros kilómetros. Pero eso fue antes de que reduzcan el límite de velocidad, ¿no? Porque ahora mismo estaba lento la cosa que... Ese es el bono que vale por doble. Que vale por dos. Sí, 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 sí. Sí lo atinamos, sí lo atinamos. Ese vale por dos, son 200. ¿Cuántos tenemos? Mira, tuviste bien una y el bono. Dos sobre seis. ¿Lo de la película? No, pero es que nuestras preguntas estuvieron imposibles. Señoras y señores, en conclusión, Renier y Antonella se conocen más que Dayanara y Jonathan, a sabiendas de que... Dayanara y Jonathan tienen ocho años. No, que ocho años, ahí está. Señoras y señores, un desconocimiento total. Ni siquiera la familia la conocemos. Señoras y señores, salió V2U Baby4Live. Ha sido un programa. ¿Se han divertido, chicos? ¿Se han divertido, chicos? O sea, a la próxima pongan una fotito mía. Ah, ok, ah, ok. Mira esa foto, qué linda. O sea, ustedes son los principales. Yo en realidad sería un secundario, pero tengo también derecho a sentirme importante. La primera vez ahí está la foto de Renier. Cualquiera saca de internet. Si tú pones en Google, en Google, tú pones Renier y sale cualquier tipo de foto. ¿En qué? ¿En Google, dijo? O sea, de verdad, en este capítulo hemos lanzado unas notas, pero durísimas. Google, signos odaquial, dulce guanábana. Dulce guanábana. Y eso que soy un sabio. Mi tía Noemí Campbell. No, la verdad, lo hemos pasado increíble. No, lo máximo. Gracias, Renier. Lo máximo. Vamos a grabar el hueco. Deja ver mi agenda. Tengo que hablar con mi representante. A ver, en 10 meses aproximadamente. ¿En 10 meses para grabar el hueco? ¿Para recuperar el hígado? Señora y señores, eso lo vamos a firmar. Prepare contrato, producción. ¿Ese contrato se va a firmar en el hueco con Renier? ¿Bajo la tutela de Antonella? Claro. No, no. Desligado, porque si no después me toca compartir todo. Ah, ok, perfecto. Claro, sí, mira, mira. Antonella, tú también firmarías un contrato con el hueco deslindado de Renier. Obvio. ¡Hijo de puta! Deslindado, todo es para el niño. Ah, ok, todo es para el niño. Perfecto. Señores y señores, estoy más en el huequito. Gracias, mi querida Antonella, lo máximo. Que Dios los bendiga. De verdad, les deseamos las mejores bendiciones a cada uno como pareja. Y también para ese retoñito que esté lleno de mucha buena vibra. Desde Joda, desde toda la comunidad que nos sigue. Las mejores bendiciones. Lo mejor del mundo. Nada, de parte de nosotros, un agradecimiento total. Nos hemos divertido junto a todo el equipo. Espero que la gente también. De verdad, mil bendiciones. Gracias y muchísimo, muchísimo éxito para ambos. No, chicos, de verdad, para nosotros ha sido muy bonito tenerlos. Y también poder compartir un poquito con nuestro público jodero. Que los conozca. Porque a veces uno solamente ve lo que está en televisión. Pero a veces estos espacios permiten que los conozcan un poquito más. Decíamos los bonitos que se tienen de esta nueva etapa de papás. Así que nosotros todavía no somos papás. Pero gracias por darnos todos esos consejitos y compartirnos sus experiencias como papitos. Que les vaya hermoso y pues que se repite el Joda en el que volvamos a jugar con Preguntas Justas. Increíble. Y ojalá no se tomen cosas personales porque la verdad esto ha sido Joda. Exactamente. Antes, antes me estaba olvidando. Antes para terminar estos capítulos especiales. Si me estaba olvidando porque así vamos a terminar siempre. Queremos que cada uno, ok, se tome un minuto. Un minuto, algo cortito. Para, ok, declararle, ok, o decirle cómo lo describiría en su vida a cada una de las personas. Que las tiene al lado, ok. Así que. Eso es fácil. Renier, empecemos y luego terminamos con Antonella. Antonella, ¿significas tanto? O sea, no tengo palabras para decir lo mucho que significas porque jamás me imaginé estar acá del otro lado del mundo. Fuera completamente de mi vida, mi estilo de vida, cómo era. Y he cambiado aquí mi estilo de vida. Tú fuiste la mujer que me cambió la vida. Tú fuiste la mujer que me sacó de un mundo perdido, literal, porque yo creo que no me encontraba, yo no me hallaba. Eres una mujer que cualquier hombre desearía tener. Porque te quiero tal y como eres, con todas tus virtudes, con todos tus efectos. A veces me tienes loco, pero te has convertido en la madre de una criatura que yo siempre he querido. Siempre he querido una familia. Y qué afortunado soy de que seas tú esa familia que Dios me puso en mi camino. Te quiero, te amo muchísimo. Quiero que confíes en mí, que creas en mí. Que a veces no soy el mejor, pero estoy ahí para ti, para nuestro pequeño. Y que se van a vender muchos obstáculos, pero con Dios de por medio, nada va a salir mal. Te quiero mucho. Ay, qué lindo, qué lindo. ¡Uy, exacto! Ok, perfecto. No, está bien, lindo, lindo. Gracias por expresarlo. Creo que esto es una linda terapia de verdad para mi pareja. Antonella, tienes tu minuto para decirle lo que sientas a Renier. Bueno, Renier, yo creo que ya te lo he dicho, eres una persona extraordinaria. Creo que hay mucha gente que tal vez no conoce el Renier que yo conozco y por eso juzgan. Pero la verdad es que desde que te conocí supe que eras alguien importante, alguien valioso, alguien que iba a estar, con quien iba a formar algo muy hermoso. Y no me arrepiento de que hayas sido tú la persona que haya cambiado mi vida. Creo que cada decisión, cada etapa que hemos vivido ha sido para bien. Nos estamos conociendo, pero sobre todo nos apoyamos incondicionalmente. Te amo, te agradezco por estar en los momentos más duros, más difíciles. Y creo que eso es el verdadero amor, el que está en las buenas y sobre todo lo más importante, en las malas. Gracias por ser un hombre de bien, por haber cambiado y tomar la decisión de ser diferente para que yo me sienta bien y para que la gente no hable cosas que no deberían decir. Te admiro, te valoro y te quiero mucho, te amo mucho. Y por toda la familia que me has dado, te agradezco inmensamente de corazón. Y gracias por ser el hombre más maravilloso que puede ser y que pude haber tenido en mi vida. Ay, qué lindo. Gracias. Tú sabes que yo soy una persona que no me gusta tanto así la cursilería ni nada, ¿no? Pero por momentos sí es bonito escuchar que tu pareja te diga lo que realmente siente el corazón. Y son cosas que quizás debemos ponerlas más en práctica, ¿no? No solamente cuando estamos aquí enfrente de una cámara o en la televisión. Porque tú sabes que el drama se usa en todos lados, ¿no? Pero creo que también podemos poner en práctica estas cosas. Podemos hacerlo incluso como que algo rutinario, de todas las noches antes de dormir. Como siempre platicamos y todo, decir lo lindo sobre esa otra persona, ¿no? Siento que es importante también mantener ese amor a flor de piel. Porque como hemos ido diciendo, ¿no? Que al principio estaba jodiendo y todo, pero hay muchas razones para mantener una relación sin que muera. O sea, una relación que puede sentirse al cien todo el tiempo. O sea, enamorándose y todo. Entonces creo que podemos aplicar esta terapia, ¿no? Joda terapia. Joda terapia antes de dormir. Qué lindo. Gracias, chicos. Espero les haya gustado en realidad este podcast. Muchas gracias por la invitación. De verdad, ustedes son personas increíbles. Trabajan durísimo. Me gusta todo lo que hacen, su trabajo. Ayandara, eres una artistaza increíble. Tu música me encanta. Y Jonathan, brother, eres también una persona súper trabajadora. También me gusta mucho lo que tú haces. Me gustaría hacer muchas de las cosas que tú haces. Porque eres una persona súper inspiradora. Inspiras a muchas personas. Haces el bien a muchas personas. Y por mucho que los critiquen y todo, tú sabes cómo es este medio. Hay que seguir para adelante. No dejar que nadie ni nadie, nada ni nadie nos pisotee. Porque la realidad, nadie paga nuestras cuentas ni nada. Entonces, a seguir para adelante. A seguir cumpliendo sueños. Son personas increíbles. Los queremos muchísimo. Y a la próxima aventura nos podemos volver a ver. ¡Epa! Amén, 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 amén. Gracias, gracias, chicos. Lo máximo. Este fue un Joda especial en la nueva temporada Joda en pareja. Con Antonella y Renier. O con Renier y Antonella. Renier y Antonella. Y a Antonella próximo. Sí, nuestro bebé lo invitamos a la próxima. Aquí va a ser el bautizo, señores y señores. Con todo, señores. La limited you ready for life. Coméntanos. El padrino. Falta el padrino. Y no tengo un padrino. Vamos, ahí estamos, padrino. Vamos, vamos a filmar el padrino. Punta. Señoras y señores. Ay, ay, ay. A la limited you ready for life. Este, lo máximo. Gracias, mi querido Anto. Gracias, Renier. Lo máximo. Suscríbanse. Suscríbanse. Compartan el videíto. Y nos vemos en un próximo Joda. ¡Chau, chau, 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 chau!